Bueno amigos, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Seguimos adelante con los vídeos de esta nueva temporada y como bien anunciábamos, pues es un vídeo con un código solo y exclusivamente de avería o de error de un modelo de caldera concreto para que podamos ir al grano y que de alguna manera estos vídeos nos resulten prácticos que no tengamos que andar buscando y rebuscando por un lado y por otro. Vemos un vídeo y en ese vídeo solo un solo error o anomalía de caldera, ¿vale? En esta ocasión vamos a hablar de base y roca. Recordamos, antes era base, también era roca y ahora pues se fusionaron. Bueno, entonces hablaremos de base y roca y de un modelo concreto de aparato, Deimos Box. Entonces vamos a hablar en esta serie de vídeos de los diferentes códigos de caldera. ¿En este vídeo de cuál vamos a hablar? Bueno, pues del E01. Ya le conocemos bastante bien este código. Bueno, pues ¿a qué alude? Pues tiene que ver con el bloqueo en el encendido. ¿Por qué puede ser? Bueno, recordamos que puede ser por diferentes motivos. Puede haber una falta de gas, puede haber un fallo en la sonda de ionización, puede ser que no tengamos buena chispa. Bueno, pues ese es a lo que alude este código, el E01, ¿vale? A un bloqueo en el proceso del encendido, ¿vale? Recordamos, roca Deimos Box. Un saludo, amigos. Gracias.